El canal del Congreso presenta El día de hoy la visita incómoda le toca a Iztapalapa y a los istapalapenses Una comunidad humana de más de 2 millones de habitantes Que hacen de esta la alcaldía más grande de la Ciudad de México Ubicada en el extremo oriente, Iztapalapa es una zona de contrastes Donde se mezclan la tradición y la modernidad La pobreza y la riqueza A finales del siglo pasado, un joven escritor que vivía en estos parajes Comenzó a poner en papel lo que veía, lo que escuchaba y lo que olía Para ofrecernos un conjunto de relatos crudos Aunque bien cocinados con su prosa André Peña, mejor conocido como El Señor Santo Escribió una serie de crónicas muy sabrosas acerca de su barrio De los personajes que lo habitan Y de las aventuras y desventuras que enfrentaban los oriundos de Iztapalapa Puedes salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti Puede que el barrio te olvide, pero tú no lo podrás olvidar Esto lo escribe Peña en su libro Las crónicas del barrio Compuesto por 14 extraordinarios textos que cuentan Cómo ha cambiado la vida en Iztapalapa en los últimos 20 años Las crónicas del barrio solo son eso Crónicas Los hechos aquí narrados, aunque pueden parecer ficciones, no lo son Aunque pueda parecer realismo mágico, no lo es Las crónicas del barrio solo son eso Crónicas Y quizás lo más curioso de ellas Es que pasaron en la Ciudad de México En plena época del neoliberalismo neón Cuando la modernidad había arribado al país Y las fantasías de prosperidad se volvieron pesadillas Que transformaron al mismo barrio Las historias podrían sonar a los años 20, pero no Ya que en aquellos años los marihuanos de porochos No se transformaban en consumidores de crack y cocaína Los ladrones de tanque de gas No terminaban robando camionetas de valores Los estafadores no secuestraban gente Y les cortaban las orejas No, la mayoría de estas crónicas Acontecen en la última década del siglo XX Andrei es un escritor y streamer Nacido en Perote, Veracruz ¿Pero qué pasó su infancia en Iztapalapa? ¿Dónde vivió hasta entrado el año 2011? Estas crónicas, donde se cuenta desde dentro la vida en Iztapalapa Se convirtieron con el tiempo en un exitoso podcast Que se puede escuchar en diferentes plataformas Y en la página del Señor Santo en YouTube Échenle un ojo En fin, nos acercamos junto a Andrei Al sitio en donde toda esta historia ocurrió Al lugar de los hechos A las calles donde comenzaron a escribirse estas historias Para conocer al Señor Santo Y que nos platique un poquito más Del material que inspiró Las crónicas del barrio Quedamos de vernos en la esquina de Avenida Leyes de Reforma y Anillo Periférico El corazón geográfico De algunas de las crónicas de Andrei Peña Es Hernán ¿Qué pasó, Andrei? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien ¿Qué haciendo por acá? Pues acá Te vine a visitar Es que conocí este libro Las crónicas del barrio Y pues ahí me enteré que tú eres El cronista de Iztapalapa No, no, no Es un título muy grande El cronista de Iztapalapa No seas modesto Eres el cronista de Iztapalapa Más bien de una parte de Iztapalapa Bueno De tu Iztapalapa De mi Iztapalapa De la Iztapalapa que viste Digamos Evolucionar durante 20 años Que viviste aquí Sí ¿De los qué? De los 5 a los 25 De los... Sí, casi 5 Nomás que ahora tú ya eres un fifí Ya no vives en Iztapalapa Pero Este... Ya te olvidaste del barrio No me he olvidado del barrio Pero el barrio no se ha olvidado de ti Bueno, ese no jamás sale Jamás sale de uno Bueno No hay forma que salga de uno Por eso Pues quería que hoy Este, lo Rememoráramos Ajá ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien Tú viviste Digamos Toda tu infancia 20 años es mucho tiempo Muchísimo La viste evolucionar Iztapalapa Precisamente es de lo que hablo En las crónicas Ajá O sea, todos los años Que me tocó vivir acá Y ver cómo evolucionó esto Ajá Es sorprendente Cómo ha cambiado Iztapalapa En una cantidad tan pequeña de tiempo ¿No? Era como una zona Más bien rural Ajá Hasta afuera de la Ciudad de México Yo creo que es más bien como un macondo Ajá O sea, todavía era mágico Era un lugar mágico Sí Donde había fauna De las cosas que hablo Cuando había fauna Que había garzas Y había un ojo de agua Era para allá O sea, antes de que hubiera periférico Entonces, las transformaciones Que nos han tocado ver a mucha gente Ajá O sea, que crecimos acá Aunque ya no estemos acá Sí Son transformaciones del barrio Claro Pero si voltean a ver ahorita Pues es exactamente lo mismo Lo que la gente piensa Cuando siempre que pensamos en Iztapalapa Pues se piensa en marginalidad Violencia Pobreza Pobreza Falta de agua Todos esos problemas siguen Sí Algunos se han acentuado Se han acentuado Otros se han resuelto Ajá Pero no de las formas Eh Digamos que la había De la vía A través de gobierno, ¿no? Pero, ¿cómo era vivir en Iztapalapa? ¿Te sentías Parte de la Ciudad de México? ¿O te sentías una comunidad Afuera de la ciudad? Hay algo con Iztapalapa Que Y sobre todo con esta zona Si tú te vas para Santa María Hasta Huacán Ajá O sea, tú hay gente Que tiene esta identidad Iztapalapense De los pueblos Ajá Aquí no Aquí es una identidad Iztapalapense De simplemente nos tocó Vivir acá O sea, lo que es aquí Como los frentes Es, pues nos tocó Vivir aquí Aquí llegó mucha gente Darnificados del sismo De la Ronda 2 Ajá Del sismo del 85 Ah, ¿sí? Viene mucha gente del centro O sea, a diferencia De los pueblos Que ya son generaciones De Iztapalapenses Ajá O el propio centro De Iztapalapa De los barrios De Iztapalapa Aquí no O sea, tienes dos tipos De Iztapalapenses El, digamos El tradicional Sí Arraigado Orgulloso Con amor a Iztapalapa Y el Chin Aquí caí Aquí nos tocó vivir Ni modo Aquí nos tocó vivir Ajá Sí, porque tú te vas aquí O sea, no te veas muy lejos 15 minutos Estás en hasta Huacán Ya hay tradiciones, ¿no? Está el carnaval Están las chichinas Están los rancheros Pero Eso es distinto Allá tienen tradiciones Y aquí simplemente es Pues aquí estamos Ya No nos tocó de otra, ¿no? Sí Entonces yo conozco Mucha gente de Iztapalapa Que tienen como Estas generaciones De familias Que vienen desde hace Muchísimos años Que vinieron a poblar Iztapalapa Y aquí la generación Empieza en el 88 Tú todavía Tienes familia En Iztapalapa Sí, ya tengo familia En Iztapalapa Ya Sí Oye, bueno Vamos a caminar un poquito Va Ha pasado mucho tiempo Desde que André Llegó a vivir A Iztapalapa En 1988 Con apenas Cuatro años de edad Hasta el día de hoy Varias cosas Han cambiado Aunque otras No tanto En su texto Las casas En medio de la nada El cronista Y autor De las crónicas Del barrio Nos cuenta Cómo comenzó A poblarse Esta parte De Iztapalapa Antes del barrio Solo existía la nada Pero no era Que la vida No se reprodujera Que el sonido No se propagara Que el canto De las aves No encontrara Un muro Donde rebotar En esa nada Siempre existió algo En esa nada Siempre hubo vida Pero le llamaban La nada Porque hasta ese momento Ninguna persona Había decidido Construir una colonia Sobre ese terreno Que la vida silvestre Llevaba años Reclamando como propio Era un cúmulo De casitas En medio de la nada Hileras E hileras De casitas Como cajas De zapatos Con un trazado Simétrico Que podría parecer El papel tapiz De otra casa En algún lugar Casitas grises Por dentro Con pisos De cemento Sin pulir Con plastas De sellador Y muros porosos Que chupaban Toda gota De pintura Como si se negaran A perder el gris Como si rechazaran Ser pintadas Un grupo de casitas Que parecían Haber brotado Como un salpullido A la nada Con sus techos De dos aguas Con sus ventanas De aluminio hueco Un cúmulo De motas rojas Que desplazaban La maleza Y la tierra Todas iguales Todas del mismo tamaño Incrustadas en la tierra Como un diseño Isométrico Y alrededor de ellas La nada Comenzó a tomar forma Tú dices que Pues ahora sí Que aquí empezó todo Aquí empezó todo Y tienes una crónica Que era Que empiezas diciendo Cuando aquí no había nada Sí Las casas en medio de la nada Las casas en medio de la nada Que está muy buena Están para allá Digo ahorita que las vean Ahí están las casas Muchas gracias ¿Dónde estudiaste Escritor O te hiciste? Nosotros venimos Digo nosotros Porque somos varios Venimos del taller De creación literaria De H. Pascal Que fue nuestro mentor Ya falleció En el Centro Cultural José Martí Fue durante años Estar ahí compartiendo Con varios amigos Escritores Y de ahí fue nuestra formación Bueno Cuéntame de las casas En medio de la nada ¿Qué había aquí? ¿Cómo era esto? Hace 25 años 20 Este Cuando llegamos acá No más O sea Hace 30 30 y tantos años Ajá Cuando llegamos acá Nosotros llegamos en el 88 Yo tenía 4 años Ajá Cuando llegamos Poquito después del temblor Sí Este Antes de eso Pasamos por varios campamentos Ajá De damnificados De la ronda 2 Ajá O sea De la ronda 2 Que eran los ¿Cómo les llamaban? Los desplazados ¿No? Sí O sea Toda la gente Que no fue directamente damnificada Pero vino después Entonces Digamos que mi madre Ya tenía como Ya me quiero mudar Ya me quiero mudar Ya no quiero estar en el campamento Entonces cuando llegamos nosotros acá Llegamos cuando apenas estaban entregando Las primeras casas Ajá Que son todas las casas que ven acá Todas estas casas de acá Son las primeras que empezaron a entregar O sea Todas estas casas se las entregaron a la gente Después del sismo Sí Todo esto Sí Todo esto O sea Eran casas que el gobierno se las dio Sí O sea Se las dio a pago ¿No? O sea A bajo A crédito A crédito O sea No se las regalaron Ah No se las regalaron No se las regalaron Fueron viviendas a bajo crédito Con lo que era el antiguo Fibidesu Ajá Sí Bueno entonces cuando llegamos acá Solamente Imagínense Solamente eran las casas Esas casitas de dos cenaguas Que son de las que hablo Que son las hileras 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 de casitas Ajá Ahorita ya están ocultas Entre todo el concreto De todas las nuevas construcciones Ya se filtraron las casitas Pero esto No había nada O sea No había periférico Ni siquiera había una calle principal Ajá O sea La calle principal Era un pedazo de terracería allá Todo esto Era Maleza Eran tiraderos Pero tú eras un chavito Que en esas épocas Echaba cascarita Ajá Exacto Y no sé si era en esta cancha No Esto ya es muy morrer Esto ya es O sea La cancha que yo narró en el libro Ajá O esa parte Cuando la comunidad se unió Para hacer una cancha Ajá Fue exactamente en este terreno Ok Se unieron y dijeron Vamos a armar la cancha Vamos a hacer una cancha Entonces se hicieron una cancha El fútbol como Actividad unificadora De la comunidad Interesante las cosas Que unen a la gente ¿No? A hacer cosas juntos Sí El fútbol Pues digo Para muchos críticos Del fútbol Y a mí no me gusta el fútbol Pero sí le reconozco Esa virtud Esa labor comunitaria Enar comunidad Bueno en ese entonces Se generó comunidad Para que todo esto que ven Este Que es tierra Perdón Ajá Esto era pasto Era pasto Era verde Había obviamente sus huecos Y por eso narro esa parte Donde Logramos Bueno La comunidad logró una esquina Que así tenía pasto Ajá Entonces todo el mundo La cuidaba Todo el mundo la regaba Porque era la parte donde La idea era que esa parte Se volviera Y le echaban estiércol de vaca Estiércol de vaca Que lo iban a recoger Hacia allá O sea allá que era descampado Ajá Allá había puro verde Hace 20 años Sí Sí 30 años Era territorio 30 Era territorio así Inhóspito Sí Era vacas Podías recoger Caca de vaca Y había un señor Que lo que hacía era Nos juntaba a todos Los niños Ajá Entonces nuestra actividad lúdica Era llevar costales Recoger caca de vaca Y ponerla acá ¿No? Entonces Nunca floreció Así es como el mensaje Nunca floreció No sirvió la caca de vaca O sea sí sirvió Para algunos pedazos Ajá Pero Se necesitaba agua también Y aquí no hay agua Oye Pero allá donde ustedes Iban a recoger caca de vaca Pues ahí es donde ahorita Hay un Llegó el neoliberalismo Sí La disquecivilización Pusieron un bodega Ahorrera Ajá Todo esto que tú llamas Como el capitalismo neón Ajá ¿Por qué lo describes así? No Lo que te comentaba Es que el neoliberalismo neón O como yo lo veo Sí, sí Es que antes Todo era como muy artesanal Ajá Antes de la entrada Del neoliberalismo No había estas grandes cadenas Los centros comerciales Que nos quedaban Eran muy distantes Sí Y el neoliberalismo neón Es esto Lo luminoso Lo plasticoso Lo que está hecho en serie ¿No? Entonces Pero era una sensación Digo ahorita ya lo analizo así En su momento Sí, sí, claro Lo veías A los siete no decías Ya llegó el capital El neoliberalismo neón No Y a los siete La familia como tal Lo veía como progreso Claro Sabías como progreso Que una tienda Como en este caso La que está acá Se pusiera al lado tuyo O sea Tú recuerdas el día Que abrieron el bodega Sí, claro Fue una gran fiesta aquí O sea Fue una gran fiesta Y vinculándolo con lo de la cancha O sea Ya no podíamos pasar allá Ya no había vacas Ya no había caca de vaca Pero ¿Qué teníamos ahora? Teníamos una bodega horrera Ya Bueno Pero digamos ¿Te sirvió más? Porque la caca de vaca Nunca funcionó Para que la cancha Tuviera pasto No O sea Funcionó para un pedazo Pero inclusive en el libro Hago un cálculo Que la gente ¿Cuántas vacas se necesitarían cagar? Inclusive El tener una vaca de tiempo completo ¿No? Que cagara todo el tiempo acá No fue necesario Pero los cambios Que se empiezan a ver aquí O sea Este periodo como mágico del barrio Sí Que en el libro solamente Son dos capítulos Sí Es un periodo muy breve O sea Es un periodo de cuatro años O tres años Donde tú podías ver Que la comunidad se integraba Y yo sé que es como Un lugar común Decir la ruptura del tejido social Pero se dio O sea Se empieza a dar la ruptura Del tejido social Y Y esos son los noventa Esos ya son los noventa Los noventa O sea Digamos que del ochenta y ocho Al noventa y dos Ajá Todavía aquí se vivía esta sensación Como mágica O sea ¿Tú dirías que ahí le dan En la madre a esta palapa? No 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 Porque algunas cosas Se me hace una afirmación Que llegaron Fueron buenas Yo creo que hay como una dinámica Una dinámica Dentro de la propia ciudad Que se empieza a transformar Muy rápido Producto del TLC Producto de la entrada De muchas empresas Y entonces También la explosión demográfica De la mancha urbana El caso del periférico Aquí era impensable Que cruzara el periférico Y ahora cruza el periférico Aquí Y cruza un eje vial Increíble El capítulo Cuando el que abre el libro El de los melones Sucedió aquí a la vuelta Sobre eje cinco Ajá Pero todavía no era eje cinco Ajá Entonces era una calle Así casi de terracería ¿No? Vamos a Sigamos con el recorrido Si te parece Para cientos de miles De personas En esta demarcación La falta de agua Ha sido una constante Desde tiempo atrás Casi podríamos decir Que desde siempre Por años Los istapalapenses Han enfrentado Una espera interminable Para que una pipa de agua Llegue a surtirles El mínimo necesario Para vivir En una de sus crónicas El elefante blanco André Peña Nos cuenta así Esta historia interminable La gente se hartó De cazar a los piperos De esperar el fin de semana Para poder lavar y limpiar Se cansaron de salir corriendo Para ser los primeros Les habían llegado Los rumores De que en otros lados No era así Y ni siquiera eran ricos Era gente como ellos Pero sus llaves Servían de algo más Que para colgar las esponjas Y los calzones No iban a soportar Más burlas de su plomería Estaban cansados De apartar agua Por las noches De decidir cuántos orines Debían juntarse Antes de echarle La cubetada de agua Al retrete De remojar los trastes Porque el chorrito de agua No empujaba Ni un frijol pegado No más humillación Eran llaves Y debían arrojar agua Como diera lugar Estaban en guerra Y confiaban Que las bombas Harían su trabajo Y a partir de ahí Nos cuenta el narrador Los vecinos del barrio Decidieron construir Una gran cisterna Con lo que parecía Que el asunto Comenzaba a tener solución Pero no fue así No fue así La construcción Se quedó a medio camino Y terminó siendo Un elefante blanco más Tienes una crónica En el libro Que se llama El elefante blanco Que habla De todo el problema Del agua Aquí en Iztapalapa La frustración De no tener agua El tipo de cosas Que la gente Tenía que hacer Para conseguir agua Hasta que les construyeron Este O que estaba aquí Que era un gran tanque Que se supone Que iba a traer agua Para la población ¿Y qué pasó Con esa historia? ¿Cómo fue? Nunca funcionó O sea, nunca funcionó En las crónicas Narro precisamente Que había una gran sensación Con la gente Cuando lo empezaron A construir En teoría Iba a tener Suficiente presión Para abastecer A todo el barrio De agua Y después Dijeron que la maquinaria Que era necesaria Para eso No alcanzaba la presión Y damos una maquinaria Más fuerte No había presupuesto Y durante años Estuvo parado Solo una vez Prendió O sea, solo una vez Prendió Alcanzó a surtir de agua Un tiempo Y después de eso Ya no se vio O sea, fue la típica Tranza de este país De una obra De infraestructura Que anuncian Con bomba y platillo Que le meten Un montón de dinero Pero que con la corrupción Que hay alrededor Nunca se termina la obra Ajá Y que generó Una gran algarabella Así en la gente O sea, sí se sentía La esperanza De que íbamos a tener agua ¿No? Porque ¿Cómo era conseguir agua? Aquí digo Todavía se ven las pipas Ahí O sea, el problema Del agua No ha terminado Cuando empezaron Los primeros problemas De sequía Era apartar Apartar agua Entonces acá No había bombas Ajá No había tinacos Sí O sea, eran los tinacos comunitarios Ahorita para que lo vean por allá Están esos tinacos comunitarios Que esos son Los que abastecen de agua A cada una de las secciones Ajá Entonces Esos tinacos comunitarios Era todo lo que teníamos Ajá Entonces de ahí ya caía Y cuando de repente había agua Lo que hacías era Pues apartar En cubetas, ¿no? O sea, tenías que apartar en cubetas Ponerlas en fila Sí, sí, sí Pero cuando al inicio Esos tinacos La comunidad Cuando llegó esta parte Del barrio Macondo La comunidad se integraba Y se integraba tanto Que lograron Se ponían de acuerdo Para limpiar los tinacos Ajá O sea, las cisternas O sea, se construyó Una primera cisterna Ajá Y la comunidad salía Y lo que hacían Era limpiarlas Ajá Y todos participaban Ajá O sea, mi papá Mi mamá Los vecinos Hasta los más lacrosos Llegaban y estaban lavándolas Hasta los más Es en serio Era una integración padre, ¿no? Sí, sí, sí O sea, porque todo era en pro del agua Terminamos de lavar la cisterna Esperando que llegara agua Y no llegó Nunca llegó No llegó O sea, o llegaba a cuenta gotas ¿No? Entonces, esto que ven acá O sea, toda esta parte O sea, es como el cementerio ahí Del elefante blanco Ajá Porque ya no está Durante años Pues se abandonó Entonces, cuando se abandonó La banda lacrosa de acá O sea, o el barrio, pues Ajá Llegaba y le echaba cohetes Le tiraban balazos Lo pintaron Luego se subían a caguamiar arriba O sea, y siempre había como un reto Tú de morro Ajá En los cuales querías Subirte Ajá O sea, tú querías subirte O sea, el reto de quererte subir al elefante Y ver desde ahí Todo el barrio Yo nunca lo hiciera No, 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 no O sea, sí me daba mucho terror Porque sí estaba muy empinado ¿No? Pero veías a los que estaban arriba Aventándoles cañones de los R-15 Adentro del tambo Y cuando lo bajaron Pues obviamente encontraron Un montón de cosas sobre eso O sea, madreado, balaseado Muertos, cadáveres No, no, no No tanto así No, no, no Pero lo curioso de esto Es por qué lo quitaron O sea, no lo quitaron Porque aceptaran que Fue una obra inútil ¿No? Lo quitaron porque Que interfería Aquí tenemos al lado El centro de mando De la Guardia Nacional Ajá Una zona de seguridad nacional Exactamente Y les interfería El tanque Con las señales Exacto Y antes de eso Mejor lo pintaron O sea, seguía sin funcionar Y lo pintaron De blanco con rojo Ajá O sea, que son estos cuadros Para no causar interferencia En los aeropuertos Oye, hablas de algunos personajes En el tema del agua Que eran como los gestores ¿No? La güera El diputado ¿Cómo? ¿Qué papel jugaban aquí los políticos? Y juegan con el tema del agua Muchísimo Ajá Siempre la gran promoción O sea, ningún político Nixtapalapa Va a llegar a prometer agua O sea, ese es como el grave error ¿No? Llegar y decir Voy a dotar de agua Ajá Vamos a mejorar la infraestructura Vamos a hacer lo posible Vamos a tratar de mandar pipas Sí Pero llegar y alguien que diga Voy a resolver el problema del agua No Entonces, en este caso Estos políticos Lo que hacían era gestión Ajá O sea, gestionaban Lo que fue el proyecto del elefante Fue todavía durante las administraciones Priistas Ajá De ese viejo PRI Que estaba diseminado Este En pequeñas zonas, ¿no? Ajá Había alguien que esa persona Era como el líder territorial del prismo Y él, junto con el diputado Conseguían presupuesto para esto, ¿no? Ajá En el caso de la güera Pues solamente es una gestora local Sí Una operadora política, ¿no? Ajá Que, no sé, aquí en Ixtapalapa Los operadores políticos De ese nivel Son varios Ajá Y son los que realmente Terminan dándole fuerza política A alguien, ¿no? Ya O sea, y muchos de los políticos Que han hecho carrera Aquí en Ixtapalapa Se han basado sobre todo en eso Ajá Operadores políticos Y así consiguen votos Sí Así es como consiguen Así es como consiguen votos Son operaciones en las cuales Por eso lo pongo hasta en las crónicas, ¿no? Cuando la güera les dice Acuérdense por quién votar, ¿no? O sea, el que jala con un cierto partido Es más probable que reciba agua Que el que no ¿O en qué se traduce todo esto? No, se traduce en el momento En el que ves beneficios En tu comunidad Ajá O ves beneficios acá en el barrio Siempre hay un recordatorio De quién se los dio Ajá O sea, es una constante Y hay cambiado varias administraciones Y siempre hay un programa nuevo Sí, sí, sí Y ese programa nuevo Promete muchísimo Y entonces Hay algunos resultados medianos Y esos resultados medianos Llegan, no se les olvide ¿Quién se los dio? ¿Sabes cómo se resuelve eso? Con los informes de actividades De los diputados Ajá Ajá Ahí es cuando dicen Logramos canalizar Entonces en algún momento Quiero pensar No lo recuerdo Que hicieron Acá Un informe de actividades Donde hicieron Logramos poner un tambo elevado Ajá Que dota a la población Ajá Pues el cual nunca funcionó No, logramos ponerlo Exacto Y ya Logramos ponerlo Ahí terminó la historia Ajá Y entonces Y logramos ponerlo Ahí nomás Hablo una cosa en el libro De la privatización del agua Ajá Pero no la privatización De las grandes empresas Sí Sino la privatización individual Sí De las familias Claro En las cuales comenzó la ganda Ahorita que lo vean acá Antes era impensable Tener tambos en las azoteas Ajá Ahora todo el mundo tiene su tambo Ajá Entonces la privatización fue Al demonio de la comunidad Ahora lo que importante Soy yo Ahora lo importante El neoliberalismo Eh, bueno No lo voy a ir Te podríamos llamar El neoliberalismo tinaquero Tinaquero Ajá Ahí el neoliberalismo león El neoliberalismo tinaquero No, pero ni siquiera lo voy a Pero sí está bueno Tener tu propio Ajá Tinaco, ¿no? No, pero se rompió El sentido de comunidad Creo que el Cuando hablo de la privatización Es cuando la gente decide Romper con la comunidad Ajá Y decir Yo voy a apartar mi chorrito Voy a privatizar mi chorrito Voy a acercar la bomba Ahora esta bomba es mía Ahora esta cisterna es mía ¿Por qué? Pero eso fue producto De que no sirviera O sea, porque mucha gente cree Que es O sea, esa es la gandalla De la gente No es la gandalla Frente a la precariedad Entonces en la precariedad Es Yo ya no tengo agua No me interesa la comunidad Lo que me interesa Es tenerla yo Ajá Y si te voy a tener Que cerrar el ducto Para tenerla yo O apartar mi chorrito O ganarles en la noche Ya se vuelve una guerra De matar o vivir ¿No? O sea, con el agua Pues sí Y es lo que pasa En las crónicas del barrio De André Peña Encontramos algunos relatos Que nos hacen vivir de cerca El terror Que se sentía en Iztapalapa A causa de la acción De algunos grupos criminales Nos cuenta de algunos personajes Como el chacal Y sus chacalitos Y de sus rivales Los muñecos En su crónica Tiempos de guerra Describe el enfrentamiento Entre estos grupos Desde la alegría De la feria Que había Hasta el enfrentamiento Que dejó a varios muertos Un enorme cruz neón Servía de farol Y gorro festivo Rayos azules Y verdes Iluminaban la noche Y escribían Viva Cristo Rey Unas campanadas falsas Sonaban desde las bocinas Reventadas en la iglesia Emulando a las de acero Y piedra Llamaban a los feligreses Que decidían ignorarlas Por el placer De comerse un elote A mordidas La gente se veía Genuinamente contenta Ahí confluía No solo el barrio Sino otras colonias Otros pueblos Y personas Se aglutinaban Para pasar la noche Arriba de las atracciones Para ver de nuevo A la mujer araña Para tomar café de olla Y comer buñuelos Era una fiesta Que le arrebataba El festejo a Dios Y se lo otorgaba A la gente Preámbulo antes de navidad Nido de amor Para muchas parejas Que se descubrían Enamorados Al comer chicharrones Los adictos a la piedra Dejaban descansar Un rato sus pulmones Para recordar las épocas En las que no los tenían Secos por el humo Los alcohólicos Bebían poco Para que algunos recuerdos De la noche Se grabaran En la memoria Que comenzaba a deteriorarse Ellos solo habían ido A ver que pescaban En la feria Una cartera Una cerveza Unos besos De alguna chica Pero hallaron algo mejor Una ofrenda Para los muñecos Y los de la calle 18 Quienes llevaban meses Buscando demoler En lo profundo A los chacales De cobrarles Sus muertos De joderles A sus chavos Tú tienes una crónica Aquí Que empieza Pues describiendo Se llama Tiempos de guerra Ajá Y empiezas describiendo Pues una balacera Que hubo aquí Sí ¿Cuándo es el aniversario De la iglesia De Cristo Rey? Ajá Siempre hay feria Acá Siempre hay feria Ajá Este Y es una feria enorme Entonces nosotros Como parte del barrio Ajá Nos veníamos para acá Había tazas locas La gente Este Salía a comerse un elote Y demás Todavía está Es como feria típica Entonces Cuando eran los tiempos de guerra O sea Lo que denomino Los tiempos de guerra Es cuando Comienzan los primeros conflictos Entre las bandas De crimen organizado Que operan aquí En Iztapalapa Ajá Sobre todo por la distribución De la droga Ajá Se peleaban en el territorio Era y es una zona De narcomenudeo Sí Sigue siendo Sigue siendo Sigue siendo Siguen operando bandas Ajá Digo para nadie Es desconocido Que aquí Opera una banda grande Sobre todo En narcomenudeo Que después se pasaron A la extorsión Y terminaron Estás robando un cajero Y en el secuestro ¿No? O sea Todo esto es lo que pasa En leyes ¿Cómo cruza con el barrio? Porque pues para nosotros Como parte del barrio Llegar acá Era como llegar a fresear ¿Por qué? O sea Porque si tú ves la infraestructura Que tiene aquí Leyes de reforma O sea Es una infraestructura Que en los tiempos del barrio No la teníamos Los tiempos del barrio Era más como un Gueto Y aquí ya veías casas ¿No? O sea Ya veías casas Con construcciones Este De dos pisos En ese entonces Nada más eran Las casitas Que estábamos viendo allá Ajá Acá hay más desmadre ¿No? O sea Tenemos que pasar Caminar nada más 15 minutos Para llegar a lo que Ya consideramos Que hay avenidas principales Esto no era terracería ¿No? O sea Te estoy hablando De hace 20 y tantos años ¿No? Ajá Pero en un inicio Lo que es leyes de reforma Pues también fue puro ejido Y ustedes digamos Tú cuando eras chavo Aquí tenías miedo De las pandillas De los grupos Sí Todo el tiempo Todo el tiempo ¿No te tenías que cuidar mucho? Más que pues Cuidarte De no meterte en pedos con ellos Ajá Tengo una anécdota Que si ya no salió en las crónicas Ajá Y además la comento Te la comento Te recuerdo Yo en algún momento Ya sabes Tienes tu novia del barrio Ajá Entonces estaba saliendo Con una novia del barrio Después esta novia del barrio Empezó a salir con uno De los buyes pesados de ahí ¿No? Entonces en ese momento Uy ¿Qué haces? Pues te desapareces ¿No? Estás como Con permiso Ya me voy de aquí Me voy a Siberia Ajá Entonces era más Regreso en cuatro años Ya que me haya enfriado Ajá O sea Es como tener claro Que mucho de lo Que puedes meterte en conflictos Es cuando te metes Con sus intereses ¿No? O sea porque siempre está como el O sea que también lo describo en el libro ¿No? O sea por eso hago una distinción Entre lo que son los chacales Y lo que son los ratitas A ver cuéntanos esa distinción Los ratitas es el que te roba tu ropa del tendedero Ajá O sea que de repente Te acababas de comprar una playera de la paca bien chingona Ajá La colgabas y llegaba este güey Y te la robaba Y después como se la hacías de a pedo ¿No? O sea Se la veías puesta Sabías que era él y ya Oye con el cinismo la traía puesta ¿No? Ah sí Sí O sea Ese es el ratita Ese es el ratita Ajá Los que se robaban los tanques de gas Los que se robaban los tenis Ajá Se robaban los perros Ajá Sí O sea los ratitas Ajá Y después están los chacales Que esos ya son los Los ratotas Los ratotas O sea los que se dedican a robar Ahorita donde estábamos En el cruce de G5 Ajá Este Ahí es donde robaban autos A mano Con pistola en mano Ajá Iban por carros específicos Ajá Y esperaban ahí toda la noche Hasta que de repente Ya pasaba el carro que querían Lo bajaban al cabrón Y se llevaban del carro O sea iban por determinado tipo de carro Exacto Quiero un Jetta gris Sí Y se paraban ahí Cuando pasaba el Jetta gris Lo bajaban a la punta de De pistolas De pistola Y se quedaban con el coche Y las autoridades Porque ahora ya hay patrullas ahí Sí ahorita hay patrullas Pero hay patrullas Desde que nos volvimos La ciudad de la esperanza ¿Cambió un poco esto? Eh no No ¿Cambió esta palapa Con los gobiernos de izquierda? Ha cambiado Por lo menos Dirías tú Por lo menos en la parte Infraestructura Ajá Eh Pero sí hay un Hay un cambio Hay un acción después Desde las regencias Ajá O sea de los primeros delegados Sí A los delegados electos Ajá Cuando empieza la elección De delegados en la Ciudad de México Ajá Es cuando creo que sí hay un cambio Hubo varias iniciativas No sé si recuerdan En algún momento El ejército estuvo en Iztapalapa Sí Para combatir la inseguridad ¿No? Sí O sea Y se implementaron programas aquí Que han sido muy Se han expandido a toda la ciudad Como es Mochila Segura Ajá O sea Mochila Segura Ya producto Ajá De una tragedia Pero ¿Qué tan segura se siente Hoy la gente en Iztapalapa? Digamos Comparado con Cómo se sentían Hace 10 o 20 años Yo digo que hace 30 Te sientes más inseguro ¿No? Ajá Que hace 20 Los inicios de los noventas Que yo creo que es cuando Revienta con la crisis Ajá Y revienta la delincuencia Por todos lados ¿No? O sea creo que sí hay un cambio Si te sientes más seguro En el que hace Que los inicios de los noventas También mucho de lo que ha cambiado ¿Quieres un poco? Ah sí Buenas Nos da dos De favor Oye bueno Y entonces Este O sea los índices de inseguridad Sí han bajado Ajá Y creo que también es el avance De la tecnología ¿No? Ajá O sea lo que empieza con el C4 Claro O sea porque llega hasta acá O sea Pasado Ha aumentado la seguridad también Eh Producto de los rondines De patrullas Ajá Que han habido acá en Iztapalapa Desde un tiempo para acá Ya Cuando hace años Realmente Iztapalapa O por lo menos Donde estábamos Ahí no había Policía O sea Hay una anécdota Que también cuento en el libro De que una vez agarraron A un cabrón Que se estaba robando Los tanques de gas Ajá Salieron los vecinos Le metieron una madriza Y Los vecinos O sea todos salieron armados ¿No? O sea Un señor salió con sus revólveres De la revolución Casi casi ¿No? En los dos En bolsitas Que es mucho Y traían este Unos armados con machetes Y demás ¿No? O sea era como La propia sensación de seguridad Claro Pero cuando ya Los que son Este Los chacales O sea que ya es como La delincuencia fuerte Se establece Pues la seguridad Se la dejan A ellos Claro O sea porque Roban el territorio Los ratitas desaparecen Porque ya No vas a andar robando Aquí cabrón O sea no vas a andar robando Al barrio Porque es su zona Es su zona Exacto Entonces El chacal mata ratita Exactamente Pero el problema De empeñarles a ellos La seguridad Es que la gente Se desentendió Claro Y simplemente vivían En la comodidad De saber ser protegidos Hasta que reventaba Al desmadre Hasta que pasaban Cosas horribles Dícanos las crónicas Del barrio ¿No? A ti o a todo el equipo Del canal A ti y a todo el equipo De la visita incómoda Hey Hey De la visita incómoda Gracias, man. Gracias. Ahí te puedo chingar con decir, ¿qué opinas cuando te dicen que te falta barrio a ti, güey? Pues, que sí. ¿Tú qué digo? Lo puedes sentir como una expresión normal. Es un proceso. Ajá. Que el barrio llegue a mí. Gracias, ¿eh? Gracias. Ah, ok. Porque apenas lo escribía. Gracias. Gracias. A mí también me siguen cabronando que me digan que me falta barrio, ¿no? ¿Qué te dices? Pues, obviamente, ya como ya estoy fuera. O sea, carnal, ¿no? Ajá. O la misma banda, ¿no? Ajá. O sea, ¿tú qué vas a ser barrio? Ya eres un pinche señor ahí. Fifi, ¿no? Entonces, yo todavía quiero pertenecer, güey. Ah, me falta una. Todavía tengo este sentido de pertenencia, de quiero ser, pero ya no puedo, ¿no? Ajá. Y uno es como un proceso de aceptación, de decir, tú ya no, güey, ya no. O sea, ahorita soy más robable, ¿no? Es como el concepto de robable. O sea, ¿tú te ves robable? Yo veo robable. Te ves robable, güey. ¿Por cuáles? ¿Por los ratitas o por los chacales? Por los dos. Sí, sí, los dos así te ves súper robable. ¿Tú? O sea, yo pienso que no me veo robable, pero ya todos me dicen, no, sí, también te ves robable. O sea, yo no podría venir solo a Itapalapa. No, así puedes. Pero cuando digo robable es que si te metes en una zona donde sabes que pega a la delincuencia, si tú vas a esas zonas, pues te vas a ver como alguien probable. Claro. Alguien que trae algo, ¿no? Claro. O sea, pero no quiere decir, porque tampoco quiero mandar como esa señal de que venir a Itapalapa es como venir a la tierra, este... Sí, no. A la tierra salvaje, ¿no? No, te pueden levantar en Polanco. Ajá, exacto. Y es donde sube el más. Y subir a un coche y puestrarte. De hecho, es más probable que pase allá que acá, ¿no? Sí. Itapalapa tiene sus propias dinámicas que a mucha gente le espantan, ¿no? Pero solamente es eso, sus dinámicas, ¿no? Los índices de inseguridad en Itapalapa, como en otras alcaldías, están como al nivel, ¿no? Aquí lo que pasa es que como es más poblacional, o sea, hay más consultación poblacional, pues hay más, ¿no? Claro. Entonces, vete más a las periferias de la ciudad y a todo el oriente, Chalco, Valle de Chalco, pues también hay un índice delictivo fuerte, ¿no? Pero Itapalapa como tal se ha forjado un nombre, ¿no? Durante años, ¿no? Y creo que eso ya más para terminar, hay partes que sí te puedes sentir orgulloso de haberse criado en Itapalapa, ¿no? O sea, sí hay un orgullo itapalapense. O sea, y ese orgullo itapalapense es, por lo menos en mi caso, una época de sentido de comunidad, ¿no? Ajá. Hay un sentido de comunidad que muchos heredamos. La familia, ya sabes, estructura familiar, que eso está construido por familias, generaciones de familias. Y aunque lo vistoso siempre es como la delincuencia y demás, algo que construyo en el libro es que son los menos, los más en Itapalapa es banda que chambea, banda que le chinga y que nutre a la ciudad. O sea, eso es Itapalapa. O sea, es la fuerza de trabajo de esta ciudad. Y le chingas mucho porque se tienen que trasladar muchas veces lejos. Vamos a empezar muy temprano en la mañana. Regresar muy tarde en la noche. Sí, nada más que siempre es más vistoso el delincuente, ¿no? Claro. Pero no se ve que hay una estructura fuerte de gente común que lo que ha hecho es sacar a sus hijos a la calle, ¿no? Como sacar a sus hijos adelante. Como yo me pongo como un caso de eso. Claro. Una estructura familiar que me permitió acceder a educación universitaria, acceder a preparación. Claro. Que me dio cimientos, ¿no? Para a partir de ahí transformar mi entorno. Y creo que es el caso de la mayoría de las familias en Itapalapa. Oye, André, pues gracias por este recorrido. Yo la verdad es que no vengo mucho a Itapalapa. Tú tampoco, ya no vengo. No, claro que sí. No, claro que no. Mi familia sigue viviendo acá. Vengo cada fin de semana. Sí. Ah, bueno. Oye, pues, ¿cómo sientes, digamos? Digámoslo, ¿tú viste cambios en Itapalapa impresionantes? Sí. Una zona rural que se convirtió en urbana, básicamente. Pero, ¿cómo te imaginas esto en los próximos años? ¿Hacia dónde va Itapalapa? ¿Cómo va a ser Itapalapa en los próximos 20 o 30? No sé. Mira, lo que yo creo es que el barrio tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y creo que también a veces hablar del barrio es un concepto ya romántico, ¿no? Yo digo que ya son las zonas periféricas de la ciudad. Ajá. Y en el caso de Itapalapa terminó siendo periferia para integrarse como parte de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, siguiendo las dinámicas de las ciudades, la propia explosión de las ciudades, yo creo que es eso, se va desplazando, ¿no? Entonces, ahora lo que yo decía, ¿no? El nuevo barrio, después se volvió Chalco, después se volvió Los Reyes, Itapaluca. Y ahora ves Los Reyes, Itapaluca y demás, ya está pobladísimo. Sí. Las dinámicas del mercado han hecho que sea como homogéneo el barrio, ¿no? Entonces, Itapalapa para mí va a seguir creciendo. Hay zonas de Itapalapa donde ya se está elevando la plusvalía, que era impensable antes. O sea, antes nadie quería vivir en Itapalapa, ahorita hay mucha gente que quiere vivir en Itapalapa. Sobre todo por las zonas de Constitución, ¿no? Pues es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México. Y todo depende de la infraestructura, porque algo que decía en el libro es, algo que me molesta es, ¿por qué nos tenemos que desplazar, no? Ajá. O sea, ¿por qué no me puedo quedar en ese barrio mágico, no? Tipo Macondo. O sea, ¿por qué tiene que ser esta dinámica de expulsión? ¿Te hubiera gustado quedarte? Sí. Pero no en las condiciones en las que está ahorita, ¿no? Sí. Algo que decía en el libro es que siempre para que tú salgas del barrio tiene que haber alguien que se quede, ¿no? Ajá. Y en este caso son tus padres. Ajá. O sea, tus padres se quedan para que tú puedas salir, ¿no? Ajá. Pero la pregunta es esa, ¿por qué tiene que ser así, no? O sea, Iztapalapa también es como el reflejo de la desigualdad, ¿no? En servicios, en infraestructura, somos la alcaldía más grande. Sí. Y comparativamente a otras alcaldías, ves los servicios y son terribles, ¿no? Sí, claro. Se ha hecho mucho, se ha hecho mucho. Y el cambio para mí de Iztapalapa en los últimos 30 años, te lo decía hace rato, ¿no? Hay una infraestructura que yo de morro soñaba con tenerla. O sea, ahorita, no sé, puedes ver el trolebus elevado, puedes ver el cablebus, ¿no? O sea, periférico, aquí el eje 5. Antes todo esto no había absolutamente nada. Sí, sí, sí. Entonces, sí ha habido un avance, pero también la otra es el factor social. El factor social que se ha dado a través de la delincuencia. Sí. Y la droga, ¿no? Que impacta en los noventas y viene a transformar el barrio por completo, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Sí. Oye, Máster, pues yo ya me voy, mira. Me tengo que ir al Zócalo. Adiós. Que te vaya muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Muy interesante. Me llevo el micrófono. Sí, porque no me lo voy a quedar aquí, ¿no? Pues gracias por este recorrido y échenle un ojo a este libro que vale la pena. No, gracias a ti. Gracias a ti por leerlo. Que estés muy bien. Qué buena visita a Iztapalapa. Un barrio impresionante y lleno de vida. Con gente de todo tipo. Con espacios que se han ido transformando. Con miles o cientos de miles de personas que llegan cada año y donde sigue habiendo problemas con el abasto de agua, inseguridad y sobrepoblación. Bueno, muchas cosas han cambiado en Iztapalapa, pero otras no tanto. Hoy conocimos una pequeña parte de la historia de Iztapalapa a finales del siglo XX. Con relatos que todavía tienen ecos y destellos en la actualidad. Nos vemos pronto en un episodio más de La Visita Incomoda. Hasta la próxima. La Visita Incomoda El Canal del Congreso presentó